Otro video, hola, ay me caigo Andan aguando la cabra estos niños Golpe Golpe No quieres Uy te me enredan Uy te me enredan Inmertal ve Ay amigos suscriptores Ustedes no saben lo divertido Que es andar con estos tres Los dos niños y esta cabra Es que estos si Molestan Pero aquí andamos amigos suscriptores Vamos a llegar donde mi tío Que está arrancando Frijolitos Me dejaron sola, miren así son ellos Vaya ¿Qué onda? Vamos a pasar aquella sombrita Estaba comiendo el monte ¿Dónde la vas a amarrar? De ella no Allá este tío anda descortando frijoles Y aquí anda La cabri Vaya por fin saludaste Alexia ¿Cuántas veces te caíste? Como 500 A ver Ah que rico Va a irme a amarrarla pues Y a la vuelta te va a sacar otra carrera Si te hizo correr Si lo hizo ¿Dónde estás arrancando frijoles tú? ¿Dónde hay agua mami? ¿Dónde hay agua? Aquí no hay agua amor Nos trajimos No me olvido ¿Y usted anda agua? ¿Ah? ¿Y yo? ¿Y yo? No, no anda Ahí está la piscina Ah, ahí está la piscina No tiene Ah, pues vamos a llenarla ¿A dónde? Ahí está el tanque ¿Dónde está el tanque? Oye, si yo quiero que se ve No, 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 no No, no, no Vaya Vaya Y es que Alexia convulsando Bueno, déjame Ya me voy a hacer chiste y va a ver Qué barbaridad Ok Sí, vamos Llenar agua al tanque No, pues De arriba mami Ajá No Estamos haciendo un cambio de looks A Alexia Nada Nada Neni Que vos también solo cayéndote, hija Vamos Vamos Ya ando cansada también Amigos, los criptores Ando cansada también Es que allá va la 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 guillita Por allá Ay, me está Por allá Miren, este volado está seco Este tanque Pero esto Se llena de agua En el ivián Es que por allá está el pocito Ajá ¿No ve cómo le metió a un monte? No hace monte Es húmedo Vamos Vamos, por allá va la manguera que saca del pocito para adentro ¿Dónde? Allá va a salir ¿Ya está, pues? Está ahí Sí Ahí tiene que tener un enchufle Vaya Vaya Ya tapaste la botella Aquí es un cañal, miren Hay caña Caña, caña Y aquí Huerta ¿En serio hay caña? Sí Pero ahorita está tierna No Ahorita está tierna Vámonos Vámonos, pues ¿La llevas o la llevo yo? No ¿Tú la llevas? La llevas aquí Va Vamos Ahí venimos a traer Agua Al tanque ¿Qué le dicen al tanque? Fíjense que cuando no llega agua potable a la casa Venimos a traer agua aquí Vieran cómo se siente subir con un cántaro de agua Hasta allá arriba Vamos aquí nosotros, allá arriba vivimos, miren Allá arriba vivimos Nosotros ¿Dónde está aquel? Hay aquellos palos allá arriba Ahí está el plancito donde tenemos la casa Entonces bajamos hasta aquí abajo Vienen bajar con Hasta aquí abajo No es nada fácil, amigos suscriptores Pero nada Bueno Disimuladamente me caigo Así es, amigos suscriptores Que andamos llevando agua con Alexia Yo me bajo con mucho cuidado Porque mi piecito Está un poco lastimado Pero nos bajamos con mucho cuidado Mucho, pero mucho cuidado Alexia Toda te vas a quemar La espalda y los brazos Mejor componete la camisa Mejor te la compones Para que no la vean lodosa Ha sido la camisa así, miren Y ahí va a andar toda chamoscadita A los brazos Le daba pena que la vieran lodosa Amigos suscriptores Ven, vamos Aquí vamos Ahí disculpen por el sol Que molesta un poco Bueno, aquí vamos Traemos el agua El agua ardiente ¿Dónde te vas a ir? 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 Uy ¿Dónde te vas a ir? ¿Quiere agua? ¿Dónde te vas a ir? Aquí, aquí está Los vetejalo Allá tienen la cabra ¿Qué dice Alexia? Vaya neni Allá anda Inver Arrancando frijoles Miren Más que no trajiste Son gorras Inver Aquí le dejo en agua Ya me voy a sentar Anda a sentarte pues Sí, déjala No le hagas bullying por eso ¿Qué le vas a hacer? Bullying Bullying ¿Qué es bullying Alexia? Hacerle chiste Ah, hacerle chiste Hacerle chiste es hacerle bullying No ¿Vas a terminar? ¿Y esta de aquí arriba? Ni te vea ¿Y lo va a arrancar hoy también, tío? No Mañana No No, no tiene nada ahí Ahí tenemos a Alexia Este sentadita Sentado, sentado ¿Estás triste? ¿Qué tenéis? Miren, ahí hay más frijoles Aquí por arriba Vale Voy a dejarles hasta aquí este video Nos vemos en el ¿Cuándo nos vemos Alexia? Mañana En el próximo Video La manito Así que voy a... Así que voy a... Buah Bueno, aló, pues ¡Puesélo! 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 ¡Anavá!